Sí, abuela. Que la alegría vaya con ustedes. Gracias. Gracias. Que se diviertan. Gracias, papá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No podré hacer ese bien. Porque será mi alma que regresa ya. Ten fuerza. Ten fuerza. Tienes que vivir. Mejorando. ¿Sabes? Llegué a amarte. Quédate. No te vayas tú también. Quizás así sea mejor. ¿Por qué? Porque tu amor siempre será... para Cassandra. Lucha. Lucha, lucha. Y nos iremos juntos. Lucha. Por Dios. No, Chandra. Me voy a sol. Trata. Trátate. De ti. No olvidarme. Todo. 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 ¡Gracias! Amortájenla con... ...con su mejor prenda de cuyeres. Es así como debe ser sepultada. Tu maldición la alcanzó. Que el gran Dios te perdone. ¿Te gusta? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre me viene a bailar increíbles, Manrique. Dios mío, ¿qué? ¿Qué tiempo hacía que no venía a divertirme a un lugar por la noche? Bueno, esta será la primera vez, pero no la última. ¿Y quieres tomar tú? Bueno, mira, si no quieres algo que tenga mucho alcohol te recomiendo, qué sé yo, un fruit punch, una pina colada. No sé, ¿qué te apetece? Un fruit punch, yo te pido un punch. Miren quién es, ¿están allí? Ay, cómo me voy a divertir de esta noche. Bailamos. No. ¿Seguro que no quiero bailar? Seguro que no quiero bailar, Ignacio. ¿Qué dice esa pareja feliz? Hola, Norma. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Qué casualidad, tanto que hablamos por teléfono y nunca pensé que nos íbamos a encontrar tan pronto. ¿Quieres sentarte con nosotros, por favor? Es que estoy con unos amigos, pero no soporto la sentación de volver a una fiesta contigo. ¿Te lo prestes, queridita? Te lo regalo. Hay que reconocer, pues, y todos los que tienen chifras. Ven, mi amor. Ven, mi amor. ¿Te ha molestado lo que he hecho? ¿Te ha molestado lo que he hecho? ¿Te ha molestado? No, ¿y por qué no? ¿Tú me planteaste por ella? Una pequeña revancha que... ¿Qué? ¿Qué ha molestado lo que he hecho? Yo se lo dije, Roberto. Yo se lo dije, que esto no iba a funcionar. Bueno, este fue el primer intento. Así que no nos vamos a dar por vencidos. ¿Qué ha molestado lo que he hecho? ¿Qué ha molestado lo que he hecho? ¿Qué ha molestado lo que he hecho? Lo que pasa es que el baile nunca fue muy fuerte. ¿Confidencialmente? Yo tampoco sé dar tres pasos. He estado demasiado ocupado trabajando y estudiando. No tenía tiempo para divertirme. Bueno, claro, eso también es un poco cuestión de carácter, ¿eh? Al que le gusta, pues, siempre encuentra el tiempo. Pero usted es un hombre serio, ¿no? Y usted es una mujer seria, ¿no? Se da cuenta que afortunadamente coincidimos. Sí, ¿y entonces por qué ese empeño en sacarme a bailar? Ya vio, ya vio que fracasamos. Había un motivo, Gemma. ¿Ah, sí? ¿Cuál? El baile es un pretexto para abrazarse. Yo quería sentirla cerca de mi cuerpo. Ay, Roberto. Tal vez sea muy pronto para decirte lo, Gemma. Pero te amo. Ya no somos dos niños. A mi edad, un hombre ya sabe lo que desea. Entre nosotros hay afinidad. Tú eres la mujer que yo debí haber encontrado hace mucho tiempo y encuentro ahora. Pero me contento muchísimo haberte encontrado, aunque sea un poquito tarde. Porque yo me sentía muy solo. Y creo que tú también te sientes muy sola, ¿no es cierto? Roberto, yo... Gemma, Gemma. Tú estás sintiendo lo mismo que siento el amor. Esto es amor. Roberto. Ella es Norma de casa. Él estaba comprometido con ella. Iba a pedirla cuando... Cuando de momento decidió cambiar de novia y casarse en menos de una semana. ¿Me permite? Por favor, considera mi honor de vayar conmigo. No voy a permitirme perderte. No voy a permitirme olvidarte. No voy a permitirme olvidarte. Porque ya lo he probado. Si no estás a mi lado. La vida es un tormento. Y nada más. No, no. No voy a permitirme perderte. Gracias. ¿Por qué? Por haberme sacado bailar. Yo soy el que debo darle las gracias. No. Yo sé que lo hizo por... Por evitarme la pena de... Dejarme sola. Por... Por salvar mi orgullo y... Y mi amor propio. Se equivoca. Y sé que... Que aunque es gentilmente finja, es así. No. No sé si deba decírselo, pero... Me considero muy afortunado... De que se haya presentado esta oportunidad de tenerla así... Tan cerca de mí. Aunque sea bailando. Es algo que... Que nunca soñé que pudiera ocurrir esta noche. Lo más bello he vivido. Ni siquiera en mis sueños más... Audaces. Ven. Tengo que hablar mucho contigo en privado, Ignacio. ¿Eh, sí? ¿Y acerca de qué? Y todavía me lo preguntas. Tú lo sabes muy bien. ¿Qué irá a decirme? ¿Será ella la que disparó sobre Ignacio? Tengo que seguir en el acorriente. Tengo que saber. ¿Qué ha visto? Pues... La verdad lo sé. Tenemos que darles una noticia... Que al menos por mi parte no quiero ocultarla ni un minuto más. Gemma y yo nos hemos comprometido...